¿Estás viendo? Lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Sea of Thieves, porque te voy a decir todo lo que tienes que saber para que utilices la escrojeta de forma correcta. No olvides darle un like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Sea of Thieves y videojuegos en general. También activa esas notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Muchos consideran la escopeta como el arma más nube en el juego, pero me he dado cuenta que la mayoría no saben utilizar esta arma. Y esto es porque no conocen sus capacidades, así como sus limitantes. La escopeta en Sea of Thieves, como en todos los juegos, así como en la vida real, es un arma muy efectiva a corto alcance, pero muy mala a largo alcance. Y esto es porque las balas se van expandiendo. Entre más lejos, las balas se van a esparcir más. Esto va a hacer que sea muy difícil que le des a tus objetivos a una media distancia. Y si acaso les llegas a dar, les vas a bajar poca vida. Quiero utilizar este letrero que está frente a mí como ejemplo. Corta distancia es eliminación instantánea. Aquí aún es efectiva, pero tendrás que hacer combo con la espada. Y a esta distancia, que es media, como puedes ver, ya muchas balas fallan el letrero. Ahora te voy a enseñar un ejemplo en tiempo real. Aquí tenemos a un enemigo, que por cierto está utilizando mis cañones y no me agrada nada la idea. Un tiro a corta distancia es eliminación instantánea. No hay más. Ahora vamos a ver cómo no utilizar la escopeta. Frente a mí hay un enemigo y ahí me acaba de disparar con su arma. Como puedes ver, y te expliqué al principio del video, las balas se expanden. Y esto quiere decir que de su tiro, acaso una de todas las balas que salen me dio. Y como puedes ver en tu pantalla, me bajó el mínimo de HP. Ahora, yo ya sé que ya no tiene balas, puesto que las estuve contando. Es importante que cuentes los tiros del enemigo. Aquí ya disparó su último tiro y es cuando yo me puedo acercar y boom. Como yo sí sé utilizar la escopeta, sé que a corta distancia es un arma mortal. Así que ten eso en cuenta. Cuenta las balas de tu enemigo para que sepas cuándo acercarte y cuándo guardar tu distancia. Los factores que tienes que considerar es, si tú tienes la escopeta y tu enemigo tiene una pistola, es muy probable que no te puedas acercar, ya que la pistola te elimina de dos disparos torteros. Un francotirador es la misma dinámica. Si cuando te enfrentas a una persona con espada, bueno, si te agarra recargando, tú tendrás que ser muy rápido, brincar mucho para esquivar sus golpes y poder recargar o bien cambiar a espada, ya que esos segundos en los que tú recargas pueden ser mortales para ti. Ten eso en mente para cuando estés utilizando la escopeta y no te agarren desprevenido para que puedas ganar todos tus enfrentamientos. En resumen, la escopeta es muy efectiva a corto alcance, muy mala a largo alcance. Ten cuidado de los usuarios de pistola y francotirador, ya que va a ser muy difícil acercarte, pero cuenta sus disparos, ya que después de cinco tiros tú vas a tener la ventana para acercarte. Ellos ya no van a tener bala. Ten cuidado de las personas que utilizan espadas, especialmente cuando estés recargando, ya que ellos van a tener ahí una ventana para acabar contigo. De la misma forma, las personas que utilizan otra escopeta. Cuando tú recargas la escopeta, eres vulnerable. Si te encuentras en una situación similar, te recomiendo que brinques para esquivar espadazos o balazos, cambiar a tu espada para bajarles HP a los enemigos y así hacer que ellos corran para que a ti te de la oportunidad de recargar. Espero te haya gustado este video. Por mi parte es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.